Y en la ciudad de Rosario, con Marina Napoli, también estamos trabajando con el tema. Y algo que, insisto, con esto repercute fundamentalmente en el reorganigrama y la organización familiar, que es el hecho de no tener clases, Marina, y estás con los docentes. Así es. Lucía, no estamos trabajando en el kilómetro cero, en la autopista Santa Fe, porque se están, de alguna manera, reuniendo todos los colectivos que empiezan a viajar hacia la capital de la provincia para poder formar parte del acto general que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Los docentes están tomando, como lo venimos diciendo, una medida de fuerza contundente. Y para eso, para más detalles, estamos con Juan Pablo Casielo, secretario general de AMSAFE Rosario. Juan Pablo, bueno, contanos un poquito sobre la jornada de hoy, que empezó desde temprano. Sí, sí, arrancando tempranito. Bueno, primer día de paro de esta semana, hoy y mañana. Mañana en el marco de un paro nacional. Pero bueno, hoy una medida de fuerza que, por primera vez en el año, ha juntado el conjunto de los gremios estatales, los dos gremios docentes, AMSAFE y SADOP, la ATE y UPCN también están de paro, los municipales, los profesionales de la salud. Me parece que es una señal muy clara de un rechazo muy masivo de la docencia, pero insisto, de los trabajadores estatales en general, a una política de ajuste del gobierno de Puyaro, que rechazamos, ¿no? Una baja muy fuerte de salario, un intento de avanzar sobre el régimen jubilatorio, la preocupación también por el presentismo, que rechazamos de plano. Una obra social, el IAPOS, que hace tres semanas que no está funcionando. Esto realmente, bueno, es esto, ¿no? Puyaro se ufana de que bajó el gasto. Bueno, bajó el gasto castigando de manera muy muy dura al conjunto de los estatales, yo diría que a buena parte de la población santafesina. Así que me parece que esta es la respuesta más clara. Estamos arrancando con cerca de 12 colectivos de AMSAFE para Santa Fe. Vamos a estar en el Ministerio de Educación, en la Casa de Gobierno, en la Legislatura, bueno, llevando ahí nuestra propuesta y planteándole al gobierno provincial que cambie la política, que si piensa que es atacar a la docencia, amenazarnos con descuentos, lo más probable es que el conflicto se endurezca y la solución se aleje. Con respecto a eso, ustedes en este momento lo que hacen es manifestarse en contra de las políticas salariales del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ellos responden con una amenaza. Sí, sí, no es novedad. Allá nos pasó con el gobierno de Perotti, que también aplicó fuertes descuentos. Piensan que van a quebrar la medida de fuerza con amenazas, con la idea de que saco una declaración jurada, la verdad que no es el camino, no es el camino. Son una medida de fuerza muy legitimada. A diferencia de otros gremios, por ahí resuelve una comisión directiva, un secretario general, una votación de casi 30.000 docentes. 28.000 votamos estos paros. Entonces, no es tan fácil quebrar. Hay mucha historia en este gremio. Seguro, seguro que el camino de la solución no pasa por ahí. En todo caso, por atender los reclamos, es una provincia con recursos. Si mejoramos la situación de la educación pública, si mejoramos la educación de la docencia de conflictos de soluciones. Bien, ¿cómo es el cronograma para el día de hoy? ¿En Santa Fe van a hacer un acto general? Sí, la idea es encontrarnos, a partir de las 10 de la mañana, Ministerio de Educación. Queremos llevar en primer lugar ahí el rechazo, el repudio a estos aprietes del ministro Goite, que repudiamos con toda la fuerza. Y después, insisto, Casa de Gobierno para llevar el debate más general sobre las políticas de ajuste y el reclamo a las mejoras salariales. Y terminar en la legislatura, por esto que también el conjunto de los gremios estatales venimos rechazando, que es la posibilidad de una reforma del sistema previsional. Luciano, te escuchamos. Marina, vemos que hay muchos micros que ha comenzado a llover, sobre todo en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es el panorama allí en el comienzo a la autopista Santa Fe? Fundamentalmente por el tránsito, ¿cómo se han dispuesto los micros? ¿Y a qué hora tienen pensado salir rumbo a la capital de la provincia? Bueno, nosotros estamos ubicados, como bien lo decías, en el kilómetro cero de la autopista a Santa Fe. Por supuesto que los micros van llegando de diferentes zonas de la ciudad de Rosario. Me decías que son más de 11 micros. ¿Y qué, más o menos, a qué hora tienen programado salir, partir para la provincia de Santa Fe? Ya estamos saliendo, ya hay algunos colectivos que están arrancando, sí. En principio sumamos creo que 12 micros y 3 o 4 tráfico. Se suman, insisto, otros colectivos de los compañeros de ATE. La idea es a las 10 estar ahí, en lo que se llama el centro cívico de Santa Fe, donde funciona el Ministerio de Educación. Bien, o sea que a las 10 de la mañana aproximadamente ellos estarán en la Casa Gris. Son 12 colectivos, hay mucho más tráfico, así que estamos hablando de muchísimos docentes que están peleando por sus derechos y por sus salarios dignos. Y en este momento, como bien lo decías, comenzó a llover como para darle otro tinte a esta jornada. Pero que de todas formas es una jornada de lucha que mañana también lo será, tal cual. Sí, sí, por supuesto, estamos con muy mal tiempo, pero bueno, con la convicción de que tenemos que estar en Santa Fe. Mañana va a ser el segundo día del paro votado. Es en el marco de un paro nacional, tiene otras características. Tenemos claro que las políticas de ajuste no solo vienen del gobierno provincial, sino también de nacional. Gisela, te escucho. No, simplemente eso, ¿no? Que estén atentos aquellos que estén en la ruta, que estén en la circunvalación. Se van a encontrar con estos colectivos y vienen desde todos los lugares de la provincia. Pensemos que en realidad salen desde aquí de Rosario, pero también desde el norte ya deben estar viajando, desde los distintos puntos de la provincia de Santa Fe, rumbo a la capital provincial, al centro cívico, donde estaba Luciana recién con la gente de ATU-PCN, es un día donde va a haber movilización más allá de esta medida de fuerza. Así que me parece que también es importante la recomendación para quienes están en las rutas a esta hora o tienen que salir en los próximos minutos. Tranquilidad y precaución, sobre todo, para evitar inconvenientes. Por supuesto, pero por lo que podemos ver, el panorama es súper ordenado, por más que sean muchos micros los que van a participar y los que van a emprender viajes juntos, el movimiento de las rutas sigue siendo normal. Así que le agradecemos, Juan Pablo. Y para mañana, por supuesto, que ya sabemos que el paro es general a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.